Esta es una ruta Que no se parió Falta que venga el león clare no más Dactari Le dactari el león unvisco Que no se parió Pero que se están poniendo fresca la tarde Gavino, no es cierto Pero si, pero si Falcone Es como pasar un día entero en la tribuna local de la cancha de Vélez Pero y bueno che, pero hay que seguir levantándose temprano Hay que ir para trabajar en la chacra y todo Claro si, dígame una cosa ¿Usted se levanta muy temprano? Eh, pero si, antes que Galimberti con eso le digo todo Cuando él anda juntando papelitos Yo ya me tomé un termo de mate, mira una pava entera Y justamente, justamente hoy el primer ¿Querés que te diga qué? Justamente hoy el primer, hoy el primer ministro Buenardo Debe haberse levantado más temprano que otros días ¿Por qué tenía que viajar, mire? Ah, si ha de viajar a algún lugar para hacer gestiones para la ciudad, seguro Sí, seguro Pero no, hombre, no Si anda, anda de campaña con Weissweiser No, Schneider Ese, ese, ese mismo, mire Ese mismo, mire Se tomó muy en serio la interna que se viene Sí Pero déjeme, déjeme que se lo cuente con Con qué coja Déjeme Con qué coja Déjeme que se lo cuente con este Jaro, Jaro, Jaro Jaro Pase, pase, pase Jaro Jaro, la guitarra Ahí está, la guitarra Venga, sí Jaro Se le va a omes y la guitarra Jaro, muchas gracias Gracias Dice así Que de modalidad cantador Le está costando sacar el gaucho Recorriendo la provincia Galimberti anda muy serio Recorriendo la provincia Galimberti anda muy serio Y no para ni siquiera ¿Para qué? Para tomarse un refrigerio Se lo dije No tiró la pa' el refrigerio Pero vivo vino Bueno, ¿y por dónde fue hoy? Ah, mire Hoy andaba por Maciá y Mancilla Ahí van a hacer la diferencia de votos Acuérdense lo que le digo Distrito clave Son como la matanza de ese río Con eso le digo Mire Tienes razón ahí Ahí mire Se define, claro Y dígame una cosa Gabino Tanto andaba Payada Acá payada Allá para acá No tiene miedo contagiarse Ese hombre Porque la cosa Con el COVID Está fulera Lo que usted está diciendo Mire Es cierto Es cierto Don Falcón Acá en Tuavía Acá en Tuavía no Pero como que Como que nos está rodeando Igualmente Si anda con Linares El COVID no se le acerca No, pero Hierba mala Yo tampoco me le acercaría Pero no, pero en serio Usted lo dijo ¿No? Ahora está Acá la maná En Concordia Y además Es cierto Mire Además Tienes razón Mire Y además Y además Claro, claro, claro Dígalo Dígalo Con mímica No sé qué Callao Ahí va A ver el guitarrero Esta le cierro Compañero El COVID Nos va rodeando Con su panorama sombrío El COVID Nos va rodeando Le digo Con su panorama sombrío Estamos alumnos Como los tranchas De la gruta El Padre Pío ¡Oh! 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 Y mire En el ranking En el ranking De los que están Más alumnos Está el Horacio Cava Mire Está el Horacio Cava Mire Y ahí pegadito Nomás los tranzas Del Padre Pío Bueno Es como la época De las cruzadas Mire Las barbaridades Que se hacen En nombre de la religión ¿Qué dolor es religión? Mire Barbaridades Barbaridades Fueron las que se vieron En el asto De bordel lunes ¡Oh! Pero una cosa De loco ¿No? Pero que Se le metieron Imágenes porno Ahí en el zoom Tremendo Exactamente Sí Exactamente Pero Pero ¿Qué mejor Que hablar Del tema Con un ¿Qué? ¿Qué mejor Que hablar Del tema Con un Aro 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 Hombre Es un ticket Me quedó Gracias Fiero Gracias Fiero Gracias Fiero Dice así Algo porno Se filtró En medio El acto De bordel No era mucho Pero igual ¿Qué? Un buen par Le dediqué ¡Oh! ¡Eso, hombre! ¿Pero cómo le va a ser? Lo parió Pero, digué La verdad Que no me extrañaría Viviendo usted Pero no, hombre No, hombre Lo digo como chiste Si quisiera hacerlo Tengo cuentas premiums En show porn Y acá en el teléfono La aplicación X video ¡Ah! Y a ver Y todo eso ¿Qué? ¡Eso! Explique Explique Y bueno Vendría a ser A ver Son sitios De internet De video ¡Ah! Y claro ¿De qué tipo de video? Y bueno Este ¿Vio cuándo va a pagar? ¿Vio cuándo va a pagar La luz O cualquier servicio? ¡Ah! Sí Sí Bueno Es muy parecido Ay, ay, ay Acá no No Es jodido entonces Es doloroso Y digamos Y digamos Que ahí no hay Un gobierno Que te prohíba Vender carne Para todos lados Ay, ay, ay No, no, no No me hable de eso Que no sé Qué voy a hacer Con mis vacas Mire, esa me amargó Voy a tener que buscar Alguna alternativa No sé Y bueno Este La carne avial Es interesante Ah, no Sí, ya sé Pero se lo digo Mejor con ¿Qué cosa? Se lo digo Mejor con ¿Qué cosa? Con este Aro, aro, aro Que dice el árbol Gracias, hijo Para exportar carne porcina Ah, carne porcina Trataré de llegar a un acuerdo Para exportar carne porcina Trataré de llegar a un acuerdo Ayúdeme usted a vino Que es pura carne de cerdo Ah, bueno, bueno Es picarón el hombre Estoy pachinelli Qué gracioso Qué gracioso Qué gracioso Mire, mire cómo le rechuco ¿Con qué? Con qué Mire cómo le rechuco ¿Con qué? Con este Aro, aro, aro Aro, aro 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 Gracias, palenque número uno Muchas gracias a la peonada Voy a pedir pa exportar No me cambié en la puta madre Gracias, compañero Se mamó el guitarrero Voy a pedir pa exportar No he cambiado la guitarra No puede Ponerme la otra Ay, ahí está La madre que lo parió Mirá Se cebó Sí, de verdad Está el pedo de guitarrero Voy a pedir pa exportar Surubí, peje, rey dorado Voy a pedir pa exportar Surubí, peje, rey dorado Ayúdeme usted, Falconi Que siempre enganchó pescado Bueno, mi amigo Bueno, muy bien La verdad Hay que reconocerse lo que tuvo Una respuesta rápida Es media obvia Pero, bueno, rápida Y bueno, usted sabe que aprendí de boñanos Respondiendo por el tema del pavimento De la champaña Ya, mire Bueno, Gavino Yo me voy yendo pa las casas Ya calienté el cuerpo acá con este vinito Y las empanadas Así que ya estamos Bueno, sí, pero lo del relleno de la empanada Con carne cortada, cuchillo al malver No es como usted lo hizo No, hombre, no es lo mismo que meter la empanada dentro del vaso Así, ¿no? ¡No! ¡No! ¡No, hombre, de eso! ¿Lo mojás tipo tostado en el café con leche? ¡No, hombre, claro que no! ¡Pero qué! ¡Ave María Purísima! ¡No! ¡Ave María Purísima! Como el chiste es el pajuerano que entra un quichote Y dice, buena y santa Y le sale el cafillo ahí y le dice No, acá no queda ninguna de esas donde está chola ¡Aaaah! ¡Qué aparato, bro! ¿De dónde lo sacaron este? ¡Pero qué, bro! ¡Chivo, le va a ver cómo era! ¡A ver, soy el guitarrero, ¿eh? ¡Vamos a hacer un aro! ¡Aro, aro, aro, aro! ¡Esa! ¡Sáquenlo, de acá! ¡Pero qué aparato, bro! ¡Escúchale este, bro! ¡Qué aparato, bro! ¡Pero yo lo digo recitado, ¿eh? Como dicen los verdaderos gautos ¡No cesar, pero, mamá! ¡No cesar! ¡No, no! ¡Escúchale este, bro! ¡Dale, dale! ¡Oh, bro! ¡Oh, bro! ¡Sin pedo! ¡Ganale! ¿Qué le dieron de tomar, bolude, jajoder? ¡Sacale la pilla colada, ahí, bolude! ¡Ahí va, tamos! ¡Ahí va, tamos! ¡La manado es una cepa de COVID! ¡También una bebida cola! ¿O no? ¡Sí! porque viste que hay chocas y rebotamos las bolitas, para estar con la chancleta y te... ¡Ahhh! ¿Cómo va a decir eso? ¡Qué cosa, amigo! ¡Aguarango, mire! ¡Gaucho atrevido! ¡Purecitos escuchando! ¡Hay muchos del conductorio, están escuchando! ¡Epa, epa! ¡Epa, epa, el gaucherío! ¡Epa, epa, el gaucherío! ¡Viva la patria! ¡Viva la revolución de Mayo! ¡Aguante el libro del federalismo! ¡Ahhh! ¡Viste la GPO temprano! ¡Aguante! ¡Aguante el federalismo! ¡Federalismo! ¡Acá somos todos, acá somos todos gaucheros patriotas! ¡Somos todos gaucheros patriotas y decimos ¡Aro, Naro, Naro, Naro! ¡Por favor, no hay una barbaridad como el otro! ¡Aro, Naro, 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 Naro! ¡A ver! ¡Epa! Prohíben la exportación de carne al extranjero! Prohíben la exportación de carne al extranjero! ¿Qué será? ¡Y vos, zorrita, que me pedís que te guarden el caquero! ¡Noooo! ¡No, no, no! ¡Jáguenlo! ¡Jáguenlo, madre! ¡Jáguenlo, madre del otro! ¡No, no! ¡Jáguenlo, madre del otro! ¡No, no! ¡Está calentando, grud! ¡Estuvo bueno! ¡Es el guarda del caquero, grud! ¡No, no! no, así no se puede. No dije una guarangá, tampoco es que... ¡Eh, afuera! Lo pueden tener en otro grupo, otro grupo étnico. Gringo, te invito a tomar algo. ¡Vale, bro! De una, bro. Sí, bro. Algo para... ¿Tenemos como para alivianarlo con un torazo, bro? Tenemos la torazo y tengo el torito allá, bro. ¡Oh, bro! Vamos a festejar, boludo, la semana de mayo, bro. ¡Fentejar la semana de mayo! por favor